Mujeres solteras Y para toda la bonita gente de Apango Salud especial para la presidenta municipal Iba Irene Con los apodados Mujeres solteras Que se tumben bonito en los apodados Los todoterrenos El tambor, el tambor, el tambor del llamado ¿Cómo gritan los de Apango? ¿Cómo gritan los de Tixla? ¿Cómo gritan los del estado de Guerrero? ¡Oh! Allá para los de Doska Jompitas Los de Jasmolonga Por allá nos vemos el 19 de Diciembre Zapatéguenle con los apodados Los todoterrenos ¡Oh! 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 ¡Bingo! 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 ¡Qué bonito bailan aquí en Afango! Gracias a la Presidenta Municipal por invitarnos ¡Arriba la Presidenta! ¡Bingo! ¡Ele voy a cerrar para nuestros carnales! ¡Los del sabor LDS! ¡Combra Mario! Y el que no levante la mano tiene cara de marrano Las palmas, arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba, las palmas, arriba Ya se cansaron Seguimos apateándole mi compa Con los apodados Los todoterrenos ¿Cómo dicen? ¡Zapatéllele! Y vamos a bailar Hasta amanecer mi gente bonita ¿Cómo dicen? Y dicen que la boda la celebraban Allí en la selva del Coyote Nachito Córdoba Cheme el güey de la coche ¿Cómo dicen? La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Y estaban unos macolotes Cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote Al mando de ese grito ¿Dónde están las mujeres más fieles del mundo? Hoy se casó el güey de la coche Hoy se casó el güey de la coche Con unos regas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Venga, venga! La boda la celebraban en la selva del Coyote ¡Mujeres chingonas! ¡Mujeres chingonas! Hoy se casó el güey de la coche Con unos regas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios Estaban muy buenos Como no los invitaron varios Estaban muy buenos Abajo en un baquecito Estaba un correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una gran toque ¿Cómo gritan los de Apango? ¿Cómo gritan los de Tixla? Hoy se casó el huitlacoche Con unos regas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por Tixla Guerrero Y en Apango se vino a divorciar La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Allá por la rumorosa Hoy se casó el huitlacoche La vuelta, la vuelta Con unos regas famosas La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá en Apango Guerrero Y las mujeres solteras Con las manos arriba Que se vea Mujeres solteras La mano arriba Mujeres solteras Y las mujeres solteras Allá por la rumorosa Y las mujeres solteras Sonido de la madrienne